¡Ahí se va Salah! ¡Gran pase! ¡Rumpió la defensa! ¡Ahí se va Salah! Bueno señores, vamos a jugar la final Real Madrid versus Liverpool Real Madrid tiene 5 estrellas, 93 ataque medio campo 86 versus 84 Impece el partido señores Real Madrid versus Liverpool versus Real Madrid Vamos, hay que ganar Vamos Mamá, los que son esos jugadores de ahí para adelante o te puede esperar un paseo y arranca jugando el Ramarit con Sergio Ramos Sergio Ramos le toca hacia grande para vencer esto es que toca la pelota aguantarlo aguantarlo con la hecha Cristiano Ronaldo que remata de entradita nomás que buen quite que buen quite por Dios y sale jugando el Liverpool la puta que lo parió y la pierde tocal acá, tocal acá, tocal acá hace la sala ahí se va Salah gol salah señores el gol del partido el primero salah salah ole 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 salah ya nos vacunó a entrar bueno muchachos ese pase fue hebra toc tome duerme Sergio Ramos lo quiere agarrar no puede y Salah al ángulo señores que es lo nada derrotado en el pisa ve como el giro de manejo claramente se ve el agarrón de Sergio Ramos que no lo puede tirar y es muy experimentado Salah a un palo señores 1 a 0 gana el Liverpool en cuántos minutos en 12 minutos del primer tiempo hay que esperar hay que esperar hay que esperarlo nomás que venga vos lo esperás mirá y la pierde otra vez esto es un pase enorme señores lo esperás al lado no era así el pase que pelo estuvo así Ronaldo 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 uuuh 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 el árbitro cabeza de termo que va y no le saca tarjeta señores sale jugando que buen toque de balón que tiene este equipo dásela dásela ahí está salá 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 echa la salá uuuh siguen en el córner señores se me fue la concha mirá que bien juega preparada uuuh juega preparada ponésela uuuh no la tocó tengo el recalado ahí digo se la toca atrás ese es el medio que aquí es la hora del medio miró mirá la comba a la que tomó la pelota se abrió a cualquier lado termina el primer tiempo 1 a 0 gana el Liverpool el Liverpool en Kiev y le quedó un tiempo te lo pato con el de Salah como el primer tiempo por lo mejor 1 a 0 pelotazo largo hace batería del córner hasta ahí no va a llegar este Ronaldo a ver quién va hasta dónde el arcabero Carius le ataca nuevamente ¿sería y cuándo? ahí está ahí está papá puta que lo parió había metido el cambio de frente me cago el arcabero Carius el Benzema como se ve el Ronaldo el Benzema hijo de puta ese diga lo que te dice Oh, mirá el otro caballón Uh, espera Se salva el Liverpool ¿Por qué querés que gane el Liverpool? No puede ser, pero El Real Madrid gana todo Hijo de puta, el Benzema dice que tiene el síndrome de la gambeta, ¿Ves bien? Mira, el Kero Cargo, se está grabando Impresionante ¿Cómo estás que se te quiere, boludo? Impresionante Mira, mira lo que te das Mira, mira la pelota que tampoco era Toa, con una mano La pelota se va al córner El Real Madrid desesperado por el empate Que lo llevaría a una larga y una hipotética Definición por penales Ay, tirate a Berlín porque me cagó La requer otra vez No, no, aquí no es nada, requer Calus Impresionante el arquero El Liverpool está un paso de levantar la copa Real Madrid llega y llega, pero no puede El arquero del Liverpool, sí, la figura, señores Qué pelota que perdí, qué pedazo de culado No, 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 no Tiene que ser lo que juega Listo No Sabía que me lian empataron Qué culiado Qué porón, me culiado Tiene que ser lo que falta, ¿no? Qué ahorro que tiene el Ronaldo ese, por Dios Listo, salve de acá Un minuto en un minuto ¿Quién ganó? Alarga, ¿no? Concha de mi hermana, si lo ponía ganado ¿Cómo, cómo te lo metieron? Yo estaba pensando que me llegaran a meter uno en el otro Arquero conchudo, me dolaste todo Y no se te clavaron vos, pago Sí, la pregunta Oh, te fuiste vos, leche ¿Cómo te lo puso? Es el puto de la bachar Ay, Dios ¿Viste el arquero? Sí, la otra más larga ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! 105 Que le toque bien la pelota, le puedo hacer un gol Es un partido muy bueno Vimos goles, pero siguen matando Ojalá alguien lo defina antes del final Roberto Firmino, allí la recibe ¡Gerro puntual! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, boludo, la pelota! ¡En momentos como este, que es la defensa! ¡Va a seguir quedando penales! ¡Va a seguir quedando penales! ¡Va a seguir quedando penales! ¡No! ¡Dale! ¡No voy a hacer la misma que la penalada! ¡El técnico está desesperado! ¡Ay, Dios! ¡Penales! La prórroga fue casi toda mía Porque estoy recabando Y ahora ¿Quién le va a entrar a la copa? ¡Vamos! ¡Dale! Yo no te voy a decir Amigos de fútbol El primer penale Es fundamental Así va a ser ¡Dale! Trabando de mierda Al medio ¡Puto! Vas a la ¡Golazo! ¡Golazo! Vamos a Margarita ¡Vamos! ¡Ronaldo! ¡Golazo! Se la puso Mudo en la mano ¡Miller se prepara para patear En segundo penali! ¡No! ¡No! ¡Un error! ¡Un error! ¡Un error! ¡Increíble! ¡Que la estima afuera! Madrid Puede estirar La ventaja Dos goles ¡Viva la ventaja! ¡Viva la ventaja! ¡Viva la ventaja de feo este! ¡Jajaja! ¡Están dos abajo! ¡Tiene que marcar Si quiere seguir Con alguna chance ¡Viva la ventaja! ¡Ya! ¡Qué cerca estuvo ¡El arquero! ¡Oh! ¡Dio! ¡Urra! ¡Urra! ¡ORCA! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es un error! ¡Viva la ventaja! A cero, a la concha de tu hermana ¡Gol! Si la atajo y lo meto, gano ¿Dónde la patria este puto? ¡Vamos! Firmino Sí, sí, sí ¡Gol! ¡Vamos la puta madre! A no ir por señores, por penales Y la UEFA Champions League Lucas Moritz Llorando en el campo ¡Grol! ¡Qué partidazo, boludo! La figura del partido fue Mohamed Salah Así que mañana Salah va a ser la figura Y el Real Madrid que esté Bernardo Muchas gracias gente por ver el video Ya saben que si les gustó tienen que darle me gusta Compartirlo con todos sus amigos Y suscribirte que es muy importante Para estar al tanto de todos los videos ¡Qué final que se viene mañana señores! Comenten abajo como creen que va a salir el partido Yo creo que va a ganar el Liverpool Eh... Un 3 a 2 Si no es un 3 a 2 Va a ser un 1 a 0 bastante aburrido ¿No lo crees? Un 3 a 2 digo yo que gano el Liverpool ¿Cómo sale el partido mañana? No va a ser ¿Gana quién? Y yo que gano el Liverpool Muchas gracias gente por ver el video Dale me gusta, compartir y suscríbete ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!